Hola amigos de SAP, quería aprovechar que estamos en el mes del soldador para saludarlos desearles felicidades a todos los soldadores, a las soldadoras que comparten este bonito oficio, esta pasión como digo yo así que bueno, un saludo enorme para todos mis colegas también obviamente contarles, o no contarles sino hablarles sobre la situación que estamos pasando todos, todo el mundo está pasando esta situación, así que nada, mi pedido era que se queden en casa que se cuiden, que nos cuidemos entre todos, que entre todos vamos a salir de esto así que bueno, que tratemos de hacer las cosas bien, sabemos que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar a la calle así que bueno, que Dios lo proteja, que Dios proteja a su familia y que bueno, que entre todos vamos a salir de esto, tengamos fe así que bueno, también les quería contar que bueno, para que me conozcan un poquito más SAP me mandó cuatro preguntas para que yo conteste, así ustedes me pueden conocer un poquito más un poquito más en profundidad, así que bueno, ahí va la primera pregunta ¿Qué te motivó para empezar a soldar? Bueno, a mí en realidad lo que me motivó a empezar a soldar es querer conocer, querer conocer el tema de la soldadura porque yo ingresé al tema de la soldadura viniendo de otro rubro, yo desde los 15 años trabajé en lo que era como tornero, mecanizador y entro a la empresa, dentro de SAP, en realidad entré al ENTE, a la Fundación Latinoamericana Soldadora donde califican a los soldadores, pero como mecanizador, como tornero, no era para desempeñarme en ese puesto pero obviamente estaba en una empresa soldadora y empecé a conocer de la soldadura, del lenguaje de la soldadura y bueno, tuve que aprender a soldar porque en un momento de mi puesto me lo requería así que bueno, ahí empecé a conocer la soldadura pero bueno, digamos lo que me motivó fue tener que capacitarme y estar preparado para mi puesto que lo requería, así que bueno, por un lado, digamos, era obligatorio que yo supiera soldar y por el otro lado tenía mucha curiosidad porque había entrado a un mundo nuevo así que bueno, esa fue mi motivación ¿Quién te enseñó a soldar? Y bueno, en el momento que yo tuve que aprender a soldar tuve que, digamos, tenía que aprender a soldar con electrodos revestidos porque en el puesto que yo estaba como mecanizador también una de mis funciones era hacer las probetas de aporte puro digamos, para analizar los consumibles de SAP, de CONARCO entonces bueno, tuve que aprender a soldar con electrodos revestidos y bueno, tuve la suerte de que me mandaran a la misma escuela digamos, a la escuela de la Fundación Latinoamericana de Soldadura y bueno, el que a mí me dio la manito y me enseñó a caminar y me enseñó a dar mis primeros pasitos como lo estoy haciendo ahora con mi hijo bueno, fue Omar, Omar Gómez que para mí no sé si no es el mejor instructor que tiene Argentina así que bueno con Omar siempre seguimos seguimos en contacto seguimos teniendo una amistad y siempre le voy a estar agradecido a él digamos, el que me enseñó a dar los primeros pasitos fue él obviamente, después me fui cruzando con un montón de personas pero el que me dio la mano y me enseñó a caminar fue Omar así que bueno de paso le mando un saludo a Omar y un abrazo grande ¿Cómo fue tu primer soldadura? es que en realidad no podemos hablar de mi primer soldadura yo creo que todos pasamos por lo mismo digamos la soldadura en sí no fue no voy a hablar de la primer soldadura sino de los primeros contactos con la soldadura que siempre me acuerdo con mucho humor porque me pasó lo que a todos estaba en mi mesa practicando con chapas y tenía arriba a la mesa un cementerio de electrodos que no había podido soldar varillas desnudas tiradas por todos lados porque se me pegaba le arrancaba revestimientos digamos se me pegaba el electrodo con la chapa era un desastre en realidad la palabra sería un desastre así fue la primer soldadura y lo más gracioso fue que en un momento yo ya me había puesto muy nervioso ya me había sacado ya había entrado en cólera y empecé a enojarme mucho y en un momento agarré y se me pegó el electrodo con la pieza y agarré todo pinza, porta-electrodo, electrodo, pieza y la revolié contra la mesa y cuando me doy vuelta y miro estaba Omar mirándome vaya a saber qué pasaba por su cabeza cuando me veía a mí con ese comportamiento así que bueno esa fue mi primera experiencia y mi primera digamos cómo fue mi primera soldadura esa es la verdadera historia que muchos la pasaron y muchos la van a pasar así que bueno eso es lo lindo de la soldadura ¿Cuál es tu mejor consejo para los soldadores que recién comienzan? Bueno, el consejo que siempre que siempre doy yo a todas las personas que empiezan con este con este camino de la soldadura es capacitación seguridad y humildad son las tres las tres palabritas que te van a que te van a que te van a facilitar muchísimas cosas ¿no? en el tema de la soldadura capacitarse bien interiorizarse bien informarse bien de todo lo que están haciendo digamos capacitaciones prácticas capacitaciones teóricas todo lo que más puedan este capacitarse en lo que es la soldadura es fundamental es fundamental para saber este todo lo que están trabajando todo lo que están haciendo y para entender bien lo que están haciendo y para para hacer algo o comentar o hablar de la soldadura con fundamentos eso eso es importantísimo el tema de la seguridad obviamente también es fundamental este nosotros desde SAP siempre hacemos mucho hincapié con el tema de la seguridad cuidarse cuidar la salud cuidar la integridad física y obviamente la humildad para poder este en el momento de de necesitar una mano preguntar lo que no saben este entonces esas tres palabritas son fundamentales así que bueno así como yo les conté mi historia a SAP le interesa mucho saber también tu historia así que les dejo en el video abajo les voy a dejar el link para que ustedes también se puedan meter puedan contestar todas las preguntas y bueno SAP está ansioso esperando escuchar sus historias así como escucharon las mías les mando un abrazo enorme enorme y bueno acá de parte de Rulo de Rulo Welder les deseo un feliz día a todos los soldadores y a las soldadoras abrazo grande no no ¡Gracias!